La noticia ha abertida ayer por el candidato del Senado del Partido Socialista, del Gani Lanrani, sobre la retirada de la vacuna del calendario vacunal del virus del papiloma humano. Mostrar nuestras repulsas, sobre todo porque esa vacuna lleva instaurada desde ocho años por el Partido Socialista, de hecho, en el calendario vacunal. Y si queréis comprobarlo, en la Organización Mundial de la Salud está instaurada en casi todos los países del mundo. Como sabéis, la vacuna previene sobre todo el cáncer de la cabeza del útero, de la parte de la cervix, y es la segunda causa de muerte en las mujeres. Entonces yo creo que se ha probado su eficacia y sería una barbaridad retirada del calendario vacunal, que está apoyado sobre todo por la Asociación Española de Pediatría. Como sabéis también en las noticias, relacionó sobre todo por la población del 50% de la población musulmana que existe aquí en Ceuta, que era menos promiscua, pues sobre todo por esa cosa retirar la vacuna. Me parece que relacionar la promiscuidad con la sanidad o con la eficacia en la vacuna me parece una barbaridad también. Y creo que la promiscuidad va relacionada no con la religión, sino sobre todo por la educación sanitaria, la educación sexual de cada persona. Y sobre todo que la vacuna se ha probado su eficacia y queremos desde aquí, desde el Partido Popular, mostrar nuestra repulsa ante esa noticia.